El indio que canta, que llora, que ama, que sabe sufrir El indio que no quema, amo porque sabe que es un hombre fiel Gracias a Dios que es mi padre, que llora, ser indio como es Entre espinares de local, crecieron mis padres y ahí nací yo Y entre la tierra, mi padre, soñaba con dar una vida mejor Ya no vivo entre tanta pobreza, vivo como mi padre soñó Y por el bando de los técnicos esta noche, otro de los grandes de lucha Con grande trayectoria y gran sabiduría con ustedes, Henry Patriota ¡Gracias! 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 La lucha Powerhouse Entertainment sabe cumplir y les trae realmente a los luchadores oficiales de la triple A esta noche con ustedes El único, el verdadero, ¡La Póriga! ¡Gracias! 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 ¡Huebles! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!